¿Qué onda? Espero que estén muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo ubicar un punto en el plano cartesiano, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical que se cortan en un punto, la recta horizontal que es la de color azul es llamada eje de las abscisas o de las X y la recta vertical que es la de color verde se le llama ordenada o eje de las Y, el punto donde se cortan las dos rectas recibe el nombre de origen, mira en la recta horizontal a la derecha del origen tenemos los números positivos y a la izquierda del origen los negativos y en la vertical arriba del origen están los números positivos y abajo los negativos. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados, te voy a explicar de la manera más fácil cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención, las coordenadas siempre van a ser dos números, un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y, siempre se van a expresar así, X,Y, esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo siempre lo buscaremos en el eje de las Y, para que esto nos quede más claro vamos a ver unos ejercicios, vamos a encontrar el punto A que está en las coordenadas 4,3, primero ubico el 4 en el eje de las X y aquí está y después ubico el 3 en el eje de las Y, aquí está y después trazo unas líneas imaginarias hasta que ambas se crucen y listo, aquí tengo mi punto A, facilísimo verdad, ahora vamos a encontrar el punto B que es 7, menos 6, primero ubico el 7 en el eje de las X, aquí está y después el menos 6 en el eje de las Y y aquí está, ahora trazo unas líneas imaginarias hasta que se crucen y listo, aquí tengo mi punto B, ahora vamos con el punto C que es menos 8, menos 3, primero ubico el menos 8 en el eje de las X y aquí está y después el menos 3 en el eje de las Y, aquí está, ahora trazo unas líneas imaginarias hasta que se crucen y listo, aquí está mi punto C, ahora vamos con el punto D que es menos 6,5, busco el menos 6 en el eje de las X, aquí está y el 5 en el eje de las Y, tras unas rectas imaginarias hasta que se crucen y listo, aquí está mi punto D, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, espero ver tus respuestas en los comentarios, espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!